No, porque lo de ayer no solamente fue gol, sino que además dio pase de gol, fue una actuación repleta. Debe ser el mejor partido de su carrera. Gol de Taco acá contra Banfield, apertura 2004. Primer gol en primera. Sí, New World campeón también de la mano del Toro Gallego. Taco y gol de Ignacio Coco, que aparecía en primera. Prozo de Luchy, me parece, sí. Maidana, Julián Maidana dentro del área. Le pusieron Fito Páez, que es hinchada central, a un hombre que surgió de New West y que jugando, por ejemplo, AECA de Atenas, en Grecia, hace este gol. Qué buena definición. Levanta mucho la bocha, eh. Sin embargo, cae siempre con la 32, jugando para la AECA de Atenas, digo, frente a Lofi Creta, en Grecia, en el 2010. Vamos a ver ahora... Ah, qué gran gol le hace a River en Rosario, para que se caiga la hinchada. Levanta la pelota por encima del defensor. Ahí, ya le picó. Qué brazo. Es el paraguayo, ¿no? Adalberto Román. Adalberto Román, sí. Que no puede cruzarlo. Qué sombrero cortito, después se la lleva de cabeza y puntazo antes de la salida. Bueno, otro de los mejores goles de Nacho Coco fue el que le hizo San Martín de San Juan. En el torneo inicial 2012, Nacho Juando para New West. Va a ser esta verdadera maravilla, a partir de la gran pegada con pierna derecha. Desde 20 metros, 25 metros, sacó un latigazo y la clavó en el ángulo derecho del arco de San Martín de San Juan. Nacho y sus cinco goles, te mostramos los cinco mejores goles de su carrera. Y se vienen ya las cinco mejores asistencias también, de que fue gran protagonista excluyente de la noche en el Monumental. Saludos a los chicos de 17 de agosto, categoría 2010, que nos están mirando desde el club. Saludos a ellos. Y este es el gol que le va a hacer Nacho A. El Lara, el Deportivo Lara, en la Copa del 2013. Este es de la cara de Tata Martino, ¿no? Si mal no recuerdo, el que Tata pone cara. Sí, sí, mirá. Se agarra la cabeza. No, mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá Tata, ¿no? Levanta la ceja, como diciendo, no puedo creer lo que hizo. Qué gola. Qué gola. Arrancando desde ahí. Ahí le cambia el paso. Y toma la decisión. Y limpió a uno. Amaga con dos. Se inició cruzado. Lindo gol. Newell's contra el Deportivo Lara en la Copa del 2013. Hasta acá pasaron los cinco mejores goles en la carrera de Ignacio Coco. O lo que para nosotros fueron los cinco mejores. Pero ahora tenemos otra parte de su repertorio, dando pase de gol. Ya se ven las curiosidades, pero antes, como decía Fernando, las asistencias de Nacho Coco asistió perfecto ayer para el gol de Enzo Pérez. Pero no es la primera vez. Entonces te mostramos esta asistencia, por ejemplo, a Fertoli. En un partido de Newell's, Lanús. Sin público, sé que me acuerdo. Sí, tiene que ir sin público. Sí, cancha de Newell's sin público. Obviamente, jugando Newell's frente al Granate. Este es Nacho Escoz con la asistencia. El gol de Fertoli. En un empate en uno. Ya se viene también un muy buen especial de Antonio Puerta. A diez años del fallecimiento del jugador andaluz. Escoco a Maxi Rodríguez. En un aldocibe Newell's. Hace poco. Ah, bien. Y Maxi define muy bien también, porque Gambetta para afuera y toque adentro. ¿Es que año? Newell's terminó ganándole tres a cero al tiburón en Mar del Plata. Ahí. Bien, bien. Buen pase, totalmente habilitado acá por el volante central que está saliendo. Maxi, Gambetta para afuera. Y gol. Nacho Escoco va a asistir también a Horacio Rosán en un partido que la lepra va a perder frente a Colón. 2-1. Mirá qué asistencia para que aparezca el de Hombre de los Rulos. Y defina de derecha en una derrota de la lepra con una buena asistencia. Estamos hablando del 2013. Mirá lo que hace Nacho. ¿Con caño ese ahora? Acá, acá. Yo creo que la quieren enganchar para él. Pero se le va larga. Aparece Rosán. Toma el regalo. Para nosotros es asistencia. Y gol para Newell's. Entre las mejores de Nacho. Mirá, tres a Maxi Rodríguez. Mirá vos. Descatamos. Saca a Guzmán. Qué bien saca Guzmán. Hacia la derecha. Qué bien saca Guzmán. Y Escoco. ¡Qué pelota le pone! ¡Qué linda! Qué pelota le pone por entre las piernas, Maxi. Un golazo. Qué buen asistema. ¿Miglio Orera, Arquero San Lorenzo? Muy abierto, ¿no? San Lorenzo para estar 0 a 0. Pero más allá de esto. Primero sale bien Guzmán. Pasa bien Escoco. Y define bien Maximiliano Rodríguez hoy en Peñarol de Uruguay. Qué bien le abre la pelota Nacho Escoco a la hora del pase. Pero, pero, hay otra más para Maxi que también para nosotros está dentro del podio. En un gran partido 4 a 3 que gana la lepra, Escoco va a hacer esto. Mirá, frena, pisa y de golpe lo ve a Maxi que va a terminar definiendo aquel palo. Una definición parecida a la de Leal el otro día también abriendo el pie derecho. Bueno, en este caso a Diego se le ganó a Racing en aquel partido 4 a 3. Mirá en qué momento. En tiempo de descuento de la segunda etapa. Con Maxi definiendo con mucha categoría. Después de un notable paso, de una notable asistencia.